Luego que un vecino de Calama denunciara en la delegación presidencial provincial en junio pasado que dos vehículos se encontraban sumergidos en la laguna Incacoya, al interior de Chibuchiu, rápidamente las autoridades comenzaron a realizar los trabajos para verificar este hecho, puesto que según cuenta la leyenda, este ojo de agua no tendría fondo. Sin embargo, y pese a los relatos, fue confirmado, por lo que este martes llegaron hasta este turístico sector varias unidades de la Policía de Investigaciones para asistir en la recuperación de los vehículos, y en terreno pudieron confirmar que había uno más, el que no había sido detectado en la primera inspección. Estamos desde el día de ayer con personal de la Brigada Investigadora de Delitos Medio Ambientales de Antofagasta, el Departamento de Operaciones Subacuáticas de la Policía de Investigaciones de Chile, la Brigada Investigadoras de Robo de Calama, y estamos desplegados precisamente para llevar a cabo una instrucción emanada de la Fiscalía Local de Calama, en la cual se presenta precisamente para ver lo que ha sucedido en la laguna Incacoya, aquí en la comunidad de Chibuchiu, la cual se vio afectada por el hallazgo de tres vehículos en el interior de sus aguas. Es por eso que se ha desplegado un equipo importante personal, precisamente para hacer la extracción de estos móviles, ver el impacto ambiental que el estar en el interior ha generado, y obviamente hacer la investigación que el caso merita. Precisamente, el daño ambiental es preocupante, puesto que no se sabe hace cuánto tiempo permanecieron vehículos sumergidos en las aguas de la laguna, entendiendo que los vehículos contienen fluidos tóxicos que afectan de sobremanera la flora y la fauna. Es a raíz de eso que se concurrió con peritos del Laboratorio Criminalística Santiago para que realizaron análisis químico de la composición de la laguna. También se vino con el equipo de operaciones subacuáticas, que son los buzos criminalísticos, que hicieron un buceo para determinar posibles contaminantes. Toda esa información va a ser derivada directamente a la Fiscalía, la Fiscalía Local de Calama, el fiscal Cristian Encina Faría, el que está a cargo y llevando esta investigación, que como segunda parte nos solicitó el retiro de los vehículos, toda vez que, si bien estaban sumergidos en la laguna, podía generar un impacto mayor de contaminación, que lo importante era el retiro, que es lo que estamos haciendo hoy en día. El hecho fue valorado por las autoridades provinciales, quienes agradecieron la rápida respuesta por parte de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía Local de Calama. Valoramos y agradecemos los trabajos de la distinta Brigada de la Policía de Investigaciones que dieron cuenta de esto a partir de una denuncia ciudadana que nosotros levantamos a la Brigada de Delito Medio Ambiental. La denuncia era por dos vehículos, se ha logrado localizar un tercer vehículo y ahora hay dos aristas que nos interesa profundizar. Primero, la policía propiamente tal, respecto de cómo es que estos vehículos llegaron acá. Y segundo, el impacto medioambiental y la afectación medioambiental de estos mismos vehículos en la laguna de Isla Coy, entendiendo que efectivamente se trata de un lugar que tiene ecosistemas muy delicados, muy vulnerables, y para eso la Brigada de Delito Medio Ambiental y la Policía de Investigaciones está trabajando para los análisis correspondientes y las medidas que después de esto debieron tomarse. La PDI además se encuentra trabajando para dar con los responsables de este delito, puesto que fue confirmado que estaban con orden de encargo por Rowe. A esto se le suma también que no se tiene exactitud de la fecha que podrían haber sido lanzados a las aguas.